Una compleja situación enfrentan pobladores de Lago Verde luego que el vecino Eduardo Solís fuera interceptado en un camino por personal armado de la Gendarmería de Argentina, quienes le habrían señalado que no podía transitar por ese lugar, ya que se encontraba en territorio trasandino. Por esta razón, el concejal Sigifredo Figueroa presentó un oficio explicando la situación a la gobernación provincial de Coyay. El fin de semana pasado, cuando un vecino del sector transitaba desde su campo al pueblo de Lago Verde donde tiene su casa y lo pararon unas personas que andaban diciéndole que no podía transitar por ahí porque eso era territorio argentino y se identificaron como de Gendarmería Argentina, creo, tengo entendido. Entonces, es algo inusual porque estas personas han vivido ahí por años, mucho tiempo, tienen sus casas, sus campos y de un día para otro que encuentres gente que pertenece a Gendarmería Argentina y que no puedes transitar, por ahí que eso pertenece a la República Argentina es algo inusual y preocupante también a la vez. Son al menos cuatro predios afectados, de los cuales dos habrían quedado completamente dentro de Argentina tras la instalación de nuevas marcas por parte de los funcionarios trasandinos. La Coyay tiene un camino que conecta Chile con Argentina y la frontera está aproximadamente a 5 kilómetros desde el pueblo. Y ahí donde está la entrada hacia Argentina, a mano derecha, es puro campo. Entonces, ahí comienza el tema donde hay un poblador que limita con Argentina y él, tengo entendido que prácticamente su campo estaría completo dentro de Argentina, por lo que le dijeron. Dentro de ese campo también hay una parcela que él vendió que también quedaría completa dentro de Argentina. Vecinos nos contaron que autoridades de ambos países estuvieron a fines de febrero haciendo actualizaciones de la línea divisoria, pero la comunidad ni el concejal tienen mucha claridad sobre los detalles del procedimiento. Elia Carrera es pobladora de uno de los predios que habría quedado completamente dentro del país vecino y conversó con Radio Santa María. Entiendo que hubo una clara ahí con GPS, tanto de, como digo, de nuestras autoridades como de la Argentina, donde según ello los dos GPS coinciden corriéndose los límites hacia nuestro territorio, lo que implica que dos pobladores, que tenemos terreno ahí, quedamos con nuestro terreno completamente en territorio argentino. Y entiendo que a otro poblador también se le quita algo de hectáreas y a otros pobladores más que se les impide el paso para llegar a sus campos, lo que ocurrió esta semana con un poblador muy antiguo de nuestra localidad. En los últimos días la preocupación de los vecinos ha sido coordinar con carabineros de Chile qué medidas tomar frente a situaciones como la que se vio enfrentado el vecino Eduardo Solís. Por otra parte, el oficio ingresado por el concejal Sigifredo Figueroa al menos está siendo revisado por parte de la gobernadora subrogante de Coyhaique, Gabriela Retamal, con autoridades centrales. La Cancillería ya está al tanto de los antecedentes y la directora de límites llegaría al lugar en el transcurso de la próxima semana.